Muy buenas tardes, a nombre del titular de este espacio Luis Miguel Fernández, mi nombre es Fernando Velázquez, le doy la bienvenida a la mesa de juego, aquí nos está acompañando nuestro amigo Alexei García, muy buenas tardes Alexei. ¿Qué tal Fer, cómo estás? Igualmente a Mario. Y de este lado tenemos a Mario Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues un tema que siempre se habla mucho es qué tanto los jugadores sienten la camisa del equipo. ¿Qué tal? Anteriormente el León tenía muchos jugadores nacidos en estas tierras o al menos en Guanajuato y parece que esto ya desde hace muchos años, pues es una tendencia a la baja, cada vez menos jugadores que pueden o tienen actividad dentro del Club León. Antes de entrar de lleno a este tema, les parece que vamos a ver una investigación que realizó nuestro compañero Luis Miguel García y ahorita lo comentamos. El conjunto de los Esmeraldas de León tiene cada vez menos jugadores guanajuatenses, lo cual se ha visto en el transcurrir del tiempo. Esto puede verse haciendo una comparativa con el equipo que fue campeón en la temporada 1991-1992, el cual tenía un total de 11 futbolistas del estado de Guanajuato, mientras que el plantel actual tiene apenas cuatro. En el equipo verdiblanco que se encuentra disputando el torneo clausura 2016, se encuentran registrados ante la Federación Mexicana de Fútbol, Cristian Torres, José Juan Gallo Vásquez, Aldo Rocha y Óscar Suárez. De todos estos elementos, el único que juega normalmente como titular en el equipo Esmeralda es el celayense José Juan Gallo Vásquez, quien con su gran juego ha llegado incluso a la selección nacional, con la cual ha disputado distintos torneos, entre ellos la Copa del Mundo de Brasil 2014. Otro jugador que si bien no es normalmente titular, pero que ha tenido varios minutos de juego, es el leonés Aldo Rocha, quien durante la etapa de Juan Antonio Pizzi, era utilizado para entrar de cambio en diversos juegos. Por su parte, Cristian Torres y Óscar Suárez casi no entran a jugar con el primer equipo. En el equipo León, que fue campeón en la temporada 1991-1992, habían un total de 11 jugadores guanajuatenses entre sus filas. Martín Peña, Alfredo Tenamurguía, Humberto González, Ricardo Rayas, Roberto López Segoviano, Juan Poncharelo Andrade, Leonel Ortiz, Alberto Coyote, Jaime Jimmy López, Ricardo Chavicos Enríquez y Benedicto Venedito Bravo. Cabe destacar que en este conjunto, tres de ellos eran normalmente titulares, como es el caso de Martín Peña, Alfredo Tenamurguía y Alberto Coyote. El resto, si bien es cierto que no jugaban habitualmente desde el inicio, en su mayoría eran utilizados de manera frecuente por Víctor Manuel Bucetich, técnico esmeralda de aquel entonces. Es importante decir que desde que Grupo Pachuca tomó las riendas del equipo León en el 2010, se encontró con un trabajo prácticamente nulo en las fuerzas básicas, por lo que tendrán que trabajar mucho si es que pretenden lograr sacar muchos jugadores locales que provienen de la cantera, tal como han dicho que pretenden en reiteradas ocasiones. Luis Miguel Fernández, Zona Franca. Pues ahí están los datos claros, mientras actualmente solamente hay cuatro jugadores y de los cuales titulares indiscutibles solamente hay uno, hace 15 años, en el 91-92, ya había cerca de 11 jugadores. ¿Tú a qué atribuyes esta situación, Alexey? Yo pienso que es una tendencia meramente global del fútbol, en el sentido de que vemos que en México solamente hay un equipo que juega con puros mexicanos como es el Chivas, y que por ende tiene que trabajar arduamente sus fuerzas básicas, y ves hacia el norte del país, que por ejemplo Tigres, Monterrey y Santos gastan miles y millones de dólares en contratar jugadores foráneos, pues Juan Antonio Pizzi lo manifestó, que hacían uso de un jugador neutralizado porque todo lo estaban llevando a cabo. Más sin embargo, bueno, por ejemplo, el caso de Argentina, que la mayoría de todos son argentinos, solamente juegas con un extranjero, máximo dos extranjeros, ahí no tienes otra más que rascarle en las fuerzas básicas. Yo sí veo que, por ejemplo, en este sentido de que el equipo León solamente tenga cuatro jugadores nacidos en el estado, por ahí nada más uno que otro en la ciudad, es meramente por tema de reglamento de la Liga MX, ¿no? O sea, estamos viendo que hay muchos jugadores extranjeros, muchos jugadores naturalizados, entonces no te queda de otra más que jugar con jugadores de experiencia. Más sin embargo, bueno, en específico con el equipo León, aquí lo que preocupa es de que, bueno, tienen equipos en categorías menores, sub-20, sub-17, sub-15. Hay jugadores, me consta que en la sub-15 son de aquí de la ciudad, son meramente de escuelita, que luego dan el paso a la sub-17, los de la sub-20, bueno, pues ahí te estás reforzando de otros jugadores de otros estados, pero ¿cuál es el objetivo, no? O sea, que esos jugadores van a ascender para estar en el primer equipo y ser la base titular, o van a ser jugadores para venderlos a otro equipo en el ascenso MX, o van a ser jugadores para ser la base de la selección mexicana en selecciones menores. Esto es lo que todavía no hemos visto, que es lo que está buscando la directiva del equipo León. Jesús Martínez dice que es prioridad tener jugadores mexicanos y tener jugadores nacidos en México, que sean base. Yo recuerdo mucho un discurso de Jesús Martínez cuando llega, que lo que necesitaba León era jugadores para generar identidad. Creo que no tenía ídolos, la afición verde y blanca, que después de Tita, prácticamente, bueno, después de Medford, Comiso, había pocos jugadores que generaban una identidad, se casó mucho con esa idea, trajo por ejemplo a Luis Montes, a Gallito, a Gullit, al mismo Mauro Boseli, que los ha retenido porque generan algo de identidad, ¿no? O sea, la gente se identifica mucho con ellos, pero a comparación con lo que nos mostraba Luis Miguel, el campeón del 92, pues bueno, prácticamente los jugadores de identidad eran Alberto Coyorte, Martín Peña, Turrubiates, Benedito Bravo. Entonces, bueno, yo sí siento que nada más faltaría como definir para qué estás trabajando las fuerzas básicas, porque las estás trabajando, pero no estás dando frutos. Yo siento que por ahí nada más faltaría que esclarecieran cuál es la estrategia del equipo León. Luego también sucede que hay talento, digo, sin duda México ha demostrado que hay jugadores con grandes talentos, pero que al final de cuentas no logran trascender porque encuentran ciertas trabas, que deben afrojar cierta lana para poder ser titular, jugar algunos minutos, y luego también entran acuerdos extracancha que terminan por truncar algunas carreras incluso. Pero, Edson, te pregunto, el hecho de los naturalizados, al reducir el número de naturalizados, ¿podría generar que más jugadores nacidos, en el caso de León, aquí en León o en Guanajuato, tengan oportunidad o tú cómo lo ves? Yo creo que es un problema que hemos, o que se ha visto desde hace mucho tiempo con esto de los naturalizados. Creo que desde que se cambia la regla de poderte naturalizar, ahí influye mucho esto. Creo que, como comentaba Alexey, creo que hay que definir el rumbo. Creo que también no tener una continuidad en un entrenador. Creo que habíamos visto con Matosas que empezaba a manejar las fuerzas básicas y creo que necesitaba, o sea, necesita una idea, tanto desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas, donde veas un estilo de juego, donde gracias a esto puedes empezar a jalar a los jugadores que necesite el primer equipo. Si no tienes esto, pues lo vimos con Pizzi, o sea, no utilizó prácticamente a nadie de los que estaba utilizando Matosas. Y yo creo que el problema que tiene, por ejemplo, León, lo viene arrastrando desde los dueños anteriores, desde un Valente Aguirre, desde un Cermeño, los hermanos Batarse, donde vemos que no hay un... simplemente se preocuparon por el primer equipo por ascenderlo. No dejan una buena herencia en las fuerzas básicas. Y creo que al sumar esto con los naturalizados, creo que es lógico, ¿no? Si vas a contratar a un jugador que ya tiene un historial, bueno o malo, pero que ha dado algún resultado, creo que te vas más a eso para seguir teniendo ese resultado a corto plazo. Creo que lo que aquí ayudaría mucho es volver a los torneos largos, donde tienes una posibilidad de tener un margen de error, donde puedas trabajar con los jóvenes y más que nada que puedas hacer tu organigrama bien hecho, ¿no? Donde vienen los chavitos desde siete, ocho años, a los cuales hay que darles un seguimiento. Creo que por ahí es algo que le ha faltado al Club León. Creo que los proyectos que se tienen en puerta o los que vienen a futuro, creo que puede hablar bien de esto. Creo que si llega a la Universidad del Fútbol puede ayudar bastante a que se tenga una fuerza básica en el club. Entonces yo espero que... A mí algo de lo que me gustó que cuando llegaron los Martínez es eso, ¿no? La seriedad que le muestran al negocio. Creo que si te vas al ejemplo que tienen ellos con Pachuca, influye mucho en el que ahorita ves que prácticamente las selecciones juveniles están surtidos por un Pachuca y por un Chivas, ¿no? Entonces creo que lo que se pretende o lo que uno ansía como a lo mejor aficionado al club es que sean esas raíces, ¿no? O sea, que realmente salgan jugadores de aquí de la localidad, que realmente veas un ídolo de aquí de la localidad. Y claro, como ha sido la historia del Club León, traer los grandes refuerzos de extranjeros como los argentinos, brasileños. Pero que refuercen una base, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que a los inicios del club mostraba esa identidad que creo que por las administraciones o los dueños a este pasado se perdió. Ahora bien, ya el club, bueno, el grupo Pachuca en noviembre del año pasado cumplió cinco años al frente del Club León, Jesús Martín de Murguía. ¿Qué se espera en específico en este tema? Bueno, se habla de la Universidad del Fútbol, un proyecto que todavía se ve borroso, algo que les ha funcionado el grupo Pachuca, precisamente en Pachuca. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Crees que la Universidad del Fútbol finalmente va a ser la panacea en este tema? Fíjate que yo sí siento que han cumplido objetivos, era ascender al equipo León, lo ascienden, generan identidad, generan un estilo de juego con un entrenador como Gustavo Matosas, son campeones, por ahí tienen la oportunidad y la fortuna de ser bicampeones en el fútbol mexicano. Bueno, tienen jugadores que forman parte de la selección mexicana, venden jugador como Rafa Márquez a Europa, entonces se han ido cumpliendo poco a poco esos objetivos, más sin embargo yo soy de esta idea, Gallito Vázquez no va a aguantarte mucho tiempo jugando a este ritmo de juego, ya vimos que ya se fue el Bolid Peña, Luis Montes sabemos que también ya va a entrar en una etapa de madurez importante, el mismo Mauro Boseli ya es un jugador veterano, Cristian Martínez ya es un jugador veterano, Magallori ya es igual, exactamente, entonces lo que preocupa es esto con tu pregunta, la idea es que los que los van a sustituir tienen que ser jugadores de las fuerzas básicas, porque bueno, hay jugadores nacidos en Guanajuato, o no forzosamente tienen que ser de Guanajuato, yo recuerdo por ejemplo Cirilo Saucedo, que le toca debutar con el equipo León en aquella famosa promoción que desciende, en su momento estuvo Ángel Reina, por aquí estuvo también Oribe Peralta, Ulises González, el mismo Jesús Mendoza, Álvaro Ortiz, entonces bueno, hay tela de donde cortar, hay buenos jugadores, no forzosamente que sean nacidos aquí en Guanajuato, entonces bueno, esa es la verdadera pregunta, yo siento que, de hecho Jesús Martínez cuando llega promete universidad de fútbol inmediatamente, de hecho había un campus en el Estadio León, ahí ocupaban las oficinas para dar clases, eso es lo que preocupa, ¿no? Bueno, estos jugadores máximo te aguantan 3, 4 años a ese nivel, pero ¿qué viene atrás? No veo una base, no veo un seguimiento los jugadores que se están trabajando en fuerzas básicas. Como que el proceso todavía no está bien definido, ¿no? Y la base que veías, se fue a Zacatecas, o sea, se fue a enero, ¿no? La base que se veía que podría empezar a salir, el Santanita, el Defensa Central, este... Arturo, el Palermo. Exactamente, era gente que realmente veías que podría subir al primer equipo y se corta, o sea, se corta el proceso y los mandas a Zacatecas. Edson, solamente ya para concluir, puntos claves para este tema, para que podamos ver la afición, pueda tener un equipo que le genere mayor identidad al tener jugadores locales. Yo creo que la Universidad de Fútbol, creo que se ha demostrado y tiene ese ejemplo en Pachuca, donde creo que puedes mezclar perfectamente tus estudios con el deporte. Y creo que independientemente de que si llegas a ser futbolista o no, tienes un futuro, ¿no? Haciendo esto. Yo creo que eso sería un parteaguas aquí en la ciudad y ojalá se dé. Correcto. Yo siento que hay jugadores en fuerzas básicas que no necesariamente tienen que esperar a que se instale la Universidad de Fútbol, que se han trabajado, que exigen una oportunidad. Tenemos al chico Magaña, que es goleador en la Sub-20, que exigen, que necesitan una oportunidad. Yo siento que ya es el momento, Luis Fernando Tena, por ahí a lo mejor... Puede darle esa oportunidad. Puede dar esa oportunidad. Hay talento ahorita en las fuerzas básicas, Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Y que es labor, ¿no? Del nuevo equipo que está dirigiendo el equipo León para que les dé la chance, ¿no? De debutar. Correcto. Pues, si les parece, vamos a dejar este tema hasta aquí y vamos a regresar nada más para tocar el tema del partido León contra Morelia y, obviamente, el evento del año, el Super Bowl 50. Regresamos.